La primera edición de la Gala de las Mujeres de la Música Latina Billboard 2023 celebró este sábado a Shakira y a todo el talento femenino. La revista rindió esta noche un tributo a la cantante colombiana como Mujer del Año en Miami. El encargado de dar el discurso y de también entregarle el premio a Shakira fue nada más y nada menos que su compatriota Maluma, quien además emocionó a todo el público con el discurso en el Wasco Center. Y esto fue lo que dijo. Hoy soy testigo de que Shakira describe sus canciones de mi corazón y sus experiencias y este año es una convertida adversidad en ambos. Sí, 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 sí. Oye, sus emociones, mi amor, que han rompido todas las manos en uno se va a la asociación. La barranquillera dio un discurso de empoderamiento femenino y le dedicó su premio a todas las mujeres. En el momento que la barranquillera terminó su discurso, en el fondo la esperaba Maluma, quienes se fueron abrazados hasta el backstage. Recordemos que la gala será transmitida por Telemundo este domingo. De esta manera nosotros llegamos al final de esta nota. No te olvides suscribirte y darle like, que eso me ayudaría mucho. Esto es The Young News.